Nero Wave Edition 4 Y seleccionamos la canción que queramos que aparezca En este momento pues está cargando Toda esta es nuestra canción seleccionada Vamos a pasar a hacerle algunos ajustes Estos botones de aquí sirven para empezar la canción Este es para volver a empezar la canción Este es para detener totalmente Para hacer cualquier cambio debemos detener totalmente nuestra canción Si no, no nos lo va a adaptar Primero les voy a enseñar a recortar fragmentos En este caso vamos a seleccionar el fragmento que sea Ya que solo estamos aprendiendo a hacerlo Y en este icono de cortar que es muy fácil de identificar Cliqueamos Y listo, ya se cortó nuestra canción Nos podemos dar cuenta al darle Enter nuevamente No va a empezar de la misma manera En el dado caso de que hayamos cometido un error En el momento de haber cortado ese pedazo Y digamos No, yo no quería cortar eso, me equivoqué No se preocupen Le damos en Editar Y dice Desechar Corte O sea que va a deshacer lo que hicimos Le damos Cliquear Y automáticamente aparece nuevamente Como lo podemos ver en el ejemplo Otra de las cosas que podemos hacer es cambiar la voz Por ejemplo, que esté más aguda, más grave Jugar con los intervalos Vamos a seleccionar este pedazo Y vamos a ponerle en Efectos Vamos a poner Tata Modeo Y vamos a moverle de una forma acorde Para ver cómo queda Aquí en este botón es como estilo Vista Previa Para ver cómo va a quedar antes de ponerle Aceptar Vamos a escucharlo En este caso casi no se entiende Recuerden que es muy importante Que se entienda lo que está cantando Porque si no, la persona que está escuchando Pues le va a enfadar De que va a decir No, no entiendo nada En este caso por eso hay que jugar muy bien Con los intervalos del sonido No, no entiendo nada No, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Aquí ya se entiende un poco más Así que vamos a dejarla Y vamos a cliquear la palabra Aceptar En el momento que la vamos a aceptar Ya quedó nuestro cambio Ahora vamos a seleccionar otro fragmento Para utilizar diferente efecto Vamos a darle en Efecto Vamos a poner Distorsión Vamos a moverle Distorsiones pues para que obviamente Cambie la música de cómo está Recuerden que es muy importante Equilibrar todo para que se entienda Porque si no, no tiene ningún sentido Que hagamos cambios a los locos ¿Qué le vamos a aceptar? Ya que rápidamente podemos entenderlo Este nuevamente vamos a utilizar El último fragmento para utilizar El último efecto Retardado Vamos a ver qué tal está este efecto Muy bien Aquí ya se entiende Entonces le vamos a dar Aceptar Y claro Pues nuestra música la podemos editar De una forma de pequeños fragmentos De más largos Depende de lo que nosotros necesitemos NER nos ofrece archivos Que es para abrir un nuevo archivo Guardarlo desde ahí Editar Que es lo que les enseñaba Para pegar otras cosas Eliminar Deshacer Etcétera Ver La barra de herramientas No Esto Este ver Es para si queremos ver Este tipo de cosas aquí Las que están palomeadas Es la que nos muestra abajo Audio Esta es una aplicación Que la encontramos de este lado Es más fácil y sencillo Y mucho más rápido Y cómodo Herramientas Aquí están sus opciones Efectos Que son los que les mostraba cada uno En cada uno tiene diferente función Ya uno puede ser Cambiar la voz Ponerla más grave Más aguda Más rápida Más lenta Tartamudeada Clara Etcétera Mejorar Estos son algunos aspectos Que no hayan quedado bien Complementos Windows Opciones Ayuda Ayuda es muy importante Ya que si no sabes De qué se trata Nero White Edition 4 Aquí nos explica claramente Un poco más acerca de ello Como podemos ver El utilizar este programa Es sumamente fácil Y sencillo Pero acuérdense Que para que esto se guarde Es muy importante Que le damos Archivo Guardar Y a continuación Va a proceder a cargarse Porque si no lo hacemos No va a guardar los cambios Simplemente va a guardar Lo que ya teníamos hecho En lo que esperamos Quiero decirles Que espero les estén sirviendo Mis videos Y sigan visitando mi blog Ya que es muy importante Y te cultiva Sabes un poco más Acerca de las tics Que hoy en día Nos facilitan la vida Bueno Muchas gracias Espero que les sirva Y si no Me dejan un comentario Y hacemos nuevamente Este video Hasta luego